qué onda gente de youtube en qué se anda sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal sean todos bienvenidos al capítulo número 80 de lo que va si pueden hasta el momento espero que esta intro si se grabe no porque el capítulo pasado ahí hubo un error de la cámara y al final no se grabó y bueno ya me di cuenta al pasar los vídeos a la computadora no me iba a poner a grabar de nuevo el intro así que bueno esto ya se está grabando perfectamente bien encima no puedo ver si es que se está grabando correctamente porque en la pantalla de la cámara está rota entonces me baila así no no lo puedo ver correctamente así que bueno estamos ahí en proceso de querer juntar algo de dinerillo para poder corregir la cámara o no pero no sé igual no sé si meterle prioridad a lo que es una pc para poder editar más rápido los vídeos y puedan salir más vídeos por día o a la cámara no porque o sea está bien que está el detalle de este de la pantalla pero bueno a modo de grabación lo mismo graba así que mientras se grabe le damos para adelante así que no sé si meterle más prioridad a la pc gamer que ahora como subir subieron los precios en argentina creo que voy a ir juntando y bueno hasta que baje un poco toda la marea está que está causando la inflación y ahí ya meterle a comprarse una pero bueno hasta ese entonces hasta ese entonces podemos ahorrar tranquilamente así que bueno el capítulo pasado nos quedó ahí con la muerte de asuma sensei no por lo menos eso no quieren hacer querer y hasta ahora va bien no porque bueno murió asuma sensei gracias a uno de los akatsuki que pudo conectar nuevamente su cuerpo con el de con el de asuma sensei y bueno se infringió ahí en la muerte prácticamente pero como es inmortal no muere y en cambio asuma sensei sí así que bueno que podría traer esta muerte quiero creer que podría ser que shikamaru tome ahora el lugar de asuma sensei creo que es el más indicado y es el que más se parece el modo de pensar no algo muy extraño que dijo a suma sensei es que no están luchando por el equipo sino por algo más grande yo creo que se refería a toda la aldea de la hoja no así que bueno creo que si llamar un sí logra entender eso podría ocupar el rol de asuma sensei no comandar los equipos porque bueno ya asuma sensei había dicho que él es un buen estratega y perderlo a él sería un golpe muy duro cosa que yo creí sinceramente que iba a morir shikamaru para darle un golpe más fuerte no pero bueno al final terminaron matando a suma sensei con un montón de pistas que ya no estaban dando que iba a morir no igualmente pero aún así no deja de ser doloroso por pobre asuma sensei y que hacía y un equipo extraordinarios con shikamaru no jugando al país o va el país o es el de el de avatar no sé si como era que se llamara este no me acuerdo así que bueno vamos a ver para dónde dispara ahora la serie no quiero ver cómo actúan los demás personajes cuando se entere la muerte de asuma sensei así que bueno sin más que decir voy a poner play a este capítulo bueno que siento la montaña de los jocades ya se corre esa brisa a muerte no como el viento este de destino final cuando la muerte anda rondando un blanco lleno de flechas como que el viento trae no trae una noticia un justo ahí en la tumba del jocades en tercer jocade como que el viento trae esa sensación rara no el viento y trae una copla diría versuit bergarabat así que bueno ya lo tenemos acá esta se dio cuenta el toque no sé si lo presintió o qué puede ser que le metan ahora protagonismo a la mina de esta no como sabe cómo se conoce bueno nos retrocedieron un poquito para revivir la muerte y ya con esta música la concha de tu madre una cara de satisfacción de la katki y adiós asuma y la fuerza te acompañe papá y ahí nos metieron opening bastante épica la muerte ahí de de asuma sansei y en combate no obviamente murió como debe morir un ninja me imagino yo a ver le bajo un poco al opening me imagino que así es como debe morir un ninja en combate no o sea protegiendo lo suyo pero bueno le tocó asuma sensei ahora el destino final y bueno vamos a ver ahora como como remontan esta pelea porque o sea asuma sensei era bastante poderoso no era miembro de los doce de los doce esto ninjas no sé cómo era no pero bueno ahora sí fueron todos aniquilados los doce están muertos según asuma sensei había dicho que quedaba solamente el pelado y él y bueno el pelado fue derrotado y ahora él y qué onda no eran tan poderosos que ahora que lo aniquilaron a los doce pero bueno no sé si es que podrán hacerle frente ahora el jikamaru y los dos los dos miembros que quedan que son unos setirelas creí yo porque estaban ahí como en la puerta de la aldea custodiando más que nada no sé si tendrán bastante fuerza de choque para ir y enfrentarse nada más y nada menos quiero a los a cask y no a ver vamos a ver el nombre del título oa encima se tropieza cierto las últimas palabras eso nos confirma estaba justo a punto de decir quizás no se muera del todo a ver cuáles serán las últimas palabras de asuma sensei listo ya sacó lo que es no los van a limpiar a todos bolas o sea estos dos personajes que eran súper terciarios o de relleno me caían bastante bien eres un hijo de puta sacan ahí la tampoco tiene que actuar así a la ligera boludo es un tipo pensante las cosas están mal estoy muy débil uy le caen las hojitas en la cara ah plumas o nada que cuervos que será un ataque de alguien realmente creen que pueden vencerme con una barbada de cuervos que creen que soy quien era el de los cuervos me ha me ha me ha ah itachi ya nunca no es itachi es el de los cuervos quien es la espada negra oh ah si ahora venís a ayudar la puta que te parió bien vamos ojo que asuma no está del todo muerto este quien es quien es siempre estuve en la duda si es Gino o no creo que no es Gino ¿no? llegamos a los refuerzos yo lo dejaría un poco más a los cuervos que sigan molestando no saben a lo que se están enfrentando que saquen a Sumasensei y ya se encuentran bien si pero lo quítate de mi ve a ayudara a Sumasensei ya está muerto de todo ¿no? sigue vivo dale papá está esperando que ahi esta muy débil pero su corazón a un late parece el señor Prance no no se me lo van a hacer desgraciado tomen a Sumasensei mantendremos a estos dos ocupados el otro quiere su guita que onda con eso genial pueden pelear todo lo que quieran terminarán siendo sacrificados para mi Dios y es por eso vamos solo necesito un poco más de tiempo justo ahora es cuando se va a poner bueno todo jajaja jajaja si lo tienen que sacar urgentemente a Sumasai goro le late el corazón una vez cada tanto así que estamos por sellar al de tres horas regresen ahora es una prioridad jajaja por favor solo un par de minutos más ¿a poco es mucho pedir? suficiente Gita se están comunicando con alguien volveremos en un instante así que prepárense uy ¿quién lo llamó? ¿telepáticamente lo llamaron? ¿qué onda? al de tres colas el gato de la mina tenía dos colas al que mataron son un par de muscapletos oh ya tenemos un nuevo Akatsuki más con una nariz ahí toda parchada ¿no? vámonos Gitan ese líder que tenemos es un estúpido un día de estos le lanzaré una maldición se están replicando ¿cuál es su estrategia? oh ah mierda ¡Sensei! ¡Azuma sensei! rápido Ino Joji tomen a Asuma y váyanse ya no lo harán tú te quedas ahí hasta que volvamos ¿está claro? de cualquier modo se va a morir jajaja no se preocupen regresaremos no ahora lo tienen que chouji, Ino rápido comenzará el ninjutsu médico no no en ese lugar no quiero que se molesten en intentarlo no me salvaré yo puedo sentirlo y sé que ustedes tres también lo saben no hables por favor quédate quieto Ino sí ah era también una ninja médico es cierto no sé quién le dio clases si si Sakura o o Tsunade hay daño aquí y aquí también y aquí también encuentro puntos vitales no 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 creo que finalmente ya comprendí de lo que hablaba el tercer Hokage siempre siempre fui lento para entender las cosas tengo algo Ino chouji shikamaru tengo algo muy importante que quiero decirles basta sensei por favor no digan nada chouji tú también Ino escuchen atentamente las palabras de Sumasensi van a ser las últimas no Ino sí eres determinada y al mismo tiempo compasiva con el prójimo chouji y Shikamaru son atalondrados sin muy tercos cuídalos sí señor me gusta el look de asegúrate de no ser menos que Sakura ni en el ninjutsu ni en el amor nunca ni en el señor ni en el señor ni en el señor y finalmente shikamaru con tu gran agudiza mental tienes el instinto para ser grande hasta podrías llegar a ser kokabe aunque probablemente lo evitarías porque todo te fastidia jugamos tanto y nunca te gané en el shogi el shogi se llamaba por cierto te acuerdas cuando hablamos del rey quien era el rey a todo esto un simple peón sacrificado a mi su compañero de antiojo insacrificable peón y sabes quien vendria siendo el rey pues el kokabe no eso es lo que yo pensaba muchacho pero no es el caso entonces quien es cuando llegue el momento sabras la respuesta quien irá voy a decirte quien es el rey ay dale que no se muera que no se muera ahora no me esta jodido a ver de aca la sorpresa de pero entonces es por eso que tu lo dejo en tus manos es por eso que el que si camaro será que o sea que se va a morir con un puchito en la boca a lo grande lo siento mucho yo soy Asuma Sarutobi desde hoy seré el líder del equipo 10 se los advierto soy muy estrella bueno este sería como la cuando Naruto conoció a Kakashi aquí está su orden muchachos con calma Chouji me pregunto si conoces el significado de la palabra mesura que bueno que yo no pago la cuenta no, no hablo de eso no es cuestión de dinero lo digo porque me imagino que debe de tener toda la guita si ese hijo del tercer Hokage uno heredó todo si te sigues diciendo así te vas a poner go esa palabra está prohibida para Chouji como que que es lo que iba a decir Shibaru nada iba a decir cososo cosa y pide una orden especial destruirla decir Asuma Sensei habla en serio vaya es increíble pesero una orden especial de carne con unos extra por favor estoy más lleno que un barril siempre tuvo que pagar toda la cuenta bueno cada uno recordando sus sus momentos con Asuma Sensei bueno esto fue hace poco hace relativamente poco eso a lo que iba puede ser que Kurenai esté embarazada de Asuma Sensei y ella sea el rey podría ser bastante interesante ¿no? y bueno quiere decirle los recuerdos de hubiera estado bueno que nos muestren todo esto a lo largo de la serie ¿no? como tú que siempre está buscando las mejores opciones este libro te explicará las reglas básicas lo demás lo aprenderás mientras juegas que floquera denme 10 minutos y me lo habré devorado por un momento me ganaste sabe no me gusta que me tengan consideraciones en serio eres el único que pasaste el examen de selección a Chun y ahora ya todos son bien posicionados ¿no? ah le había regalado ahí lo lo los los aretes eso me encanta como van todos como superándose ¿no? o sea ahora cada uno va a comandar su equipo y no adiós ya sé de que se lo pucho se lo pucho no es se lo tiene que llevar rápido antes que se lo lleven a sacar de ahí y bueno se desata la lluvia ¿no? bueno al final tenía razón yo se iba a morir a Zuma es una muerte digna de un chico pero bueno murió en en combate como decía yo maldito maldito bueno bueno ahora están a la llegada de de los Akatski o no tienen que escapar de ahí cuanto antes y llevarse el cuerpo a Zuma vámonos sentir su humo en los ojos parece que en las montañas lloran ¿no? y esta se re dio cuenta van a acordar cuando el Hokage se murió viste y llovía y así llegamos al final de este episodio que me hizo empañar todos los antiguos bueno un capítulo con un final ya bastante duro si bien ya el capítulo pasado ya sabíamos que moría bueno esta fue bastante emotivo digamos todo lo que es la una despedida de Asuma sensei de cada uno de ellos ¿no? es como que si se muriera Kakashi bueno para ellos me imagino ¿no? porque bueno no para la serie pero bueno creo que la supieron llevar bastante bien en el momento emotivo es algo que sabe hacer bastante bien la serie de Naruto y bueno acá con la muerte de un personaje secundario por así decirlo no porque era bastante secundario así que bueno le metieron relevancia en lo que iba en esta parte de la serie para bueno para sacarlo se lo de encima así que bueno ya tenemos ahí no sé qué pasará con Kurenai sensei y ahora cuando se entere de esto creo que va a estar bastante fuerte quiero ver como sería la reacción de los demás yo quería ver la reacción de Chouji pero bueno al final llegó ahí y no Chouji al quiso curarlo y no viste pero ahí ya se dio cuenta que estaba clavado por todos lados y que ya no tenía salvación así que me parece bastante doloroso pero bueno igual ya se la veía venir yo ya había dicho que era algo que se veía venir a la distancia pero bueno ahora es cuestión de solamente ahora sacar el cuerpo de Asuma sensei de ahí antes de que lo sacas que vuelvan porque se lo quieren llevar para cambiarlo o por dinero por así decirlo así que vamos a ver para dónde se dirige todo lo que es esta trama cómo va a ser la aldea de la hoja ahora cuando se entere de la muerte de Asuma sensei uno de los que quedaba de la familia del Hokage así que también será bastante triste para para Konohamaru así que bueno vamos a ver la escena post créditos del capítulo de hoy antes que se haga más largo esto y bueno volvimos a no tener escena post créditos en los capítulos ¿no? estos dos episodios solamente nos muestran esto la parte japonesa de lo que sucederá el capítulo que viene pero sin escena post créditos podría ser una tendencia que se tire ahora de sacar la escena post créditos en cara al futuro la verdad que a mí me gustaban bastante las escenas post créditos espero que no las saquen porque eran bastante lindas de ver esperemos que con la muerte de Asuma Sensei no tengamos la muerte también de las escenas post créditos y bueno también no sé qué es si es que tendremos ahí el velatorio de Asuma Sensei como tuvimos la del tercer Hokage no sé esto ya veremos en los capítulos siguientes así que bueno gente se lo dejo abajo en la descripción del video el capítulo si lo quieren ver ustedes tranquilos también le dijo el grupo de Facebook si se quieren unir para tirar memes charlar un poco y debatir de lo que ustedes quieran también para recomendar series y videos eso es lo más importante así que el que quiera que reaccione a alguna serie déjenla en la comunidad para no perderla porque si la dejan en los comentarios después se termina perdiendo así que bueno gente muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá y nos vemos recién en el próximo episodio gente un saludo